Música Que bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Viedo y Edmundo Ledesma Muchos más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Hola, hola, da pena que ellos renieguen de su color y que lo que quieran sea el rojo o el blanco o el así, la gente de la Fuerza Nacional Progresista estarían contentos contigo según el color pero Vinicito es lo que trata de parecerse al blanco y al rojo para que crean que él puede ser candidato a senador Bueno, hoy precisamente vamos a ver la opinión de un importante dirigente de la Fuerza Nacional Progresista en torno al campo de refugiados pero vamos a hablar de ese tema que es un tema ineludible en el día de hoy Miren, ustedes saben que digamos en el 2022 lo primero es decir que siempre el tema haitiano ha estado medrando en la cotidianidad de la República Dominicana y mucho más porque el presidente de la República Luis Abinader ha puesto este tema de manera reiterada en la agenda dominicana todos saben que porque se entendió y hacía cierto le retribuye dividendos políticos incluso precisamente por eso aquel espectáculo de mal gusto que realizó en la frontera y cuando se tomaron la serie de medidas que finalmente el resultado la consecuencia fueron negativas para la República Dominicana porque lo único que se logró fue que los comerciantes dominicanos perdieran dinero y perdieran espacio en el mercado binacional no obstante en aquel momento por lo menos en el corto plazo eso le retribuyó dividendos políticos pero la verdad es que Haití es un verdadero problema para la República Dominicana la República Dominicana en el 2023 se despertó incómoda con el gobierno porque se enteró que de manera subrecticia había depositado en el mes de diciembre del 2022 un proyecto de ley de trata de personas y campos de refugiados que ponía en entredicho la soberanía de la República Dominicana y eso por supuesto molestó a los dominicanos y se echó para atrás pero desde entonces la República Dominicana los dominicanos tenemos suspicacia en torno a la veracidad a la intención real que tiene el gobierno en torno al manejo con Haití porque por un lado el presidente dice una cosa y por el otro lado se dice otra solo hay que recordar que el presidente Luis Abinader cuando era candidato en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hizo una exposición en la cual él criticaba duramente la ley la sentencia 168 y 13 del Tribunal Constitucional y él decía que era libanés y que los dominicanos estábamos actuando como una especie de bárbaros cuando llegó a la presidencia entonces se ha cambiado el discurso pero aunque ha cambiado el discurso ha nombrado en las posiciones importantes en las instituciones importantes a funcionarios pro-haitianos como el caso del señor Lozano como el caso de el canciller el canciller como el caso de que ahora se colocó como presidente del Tribunal Constitucional a un pro-haitiano a Beliza a Beliza etcétera etcétera ¿qué pasa? debido a la crisis que hay en Haití entonces ciertamente hay una presión migratoria la ACNUR y la ONU la ACNUR es parte de la ONU le han pedido a la República Dominicana que abra campos de refugiados cuando el presidente de la República dijo que no ¿qué dijo? en una entrevista que le hicieron internacional el presidente Luis Abinader dijo no se va a autorizar campos de refugiados en la República Dominicana dijo que desde el 2021 se le ha pedido a la ONU que debe hacer más frente a la crisis haitiana ¿muy bien? muy bien incluso de alguna manera así han coincidido varios dirigentes de la República Dominicana precisamente el presidente Leonel Fernández habló sobre ese tema y vamos a ver la declaración del presidente Fernández para luego seguir comentando este tema pueblo dominicano deseo expresar mi profunda preocupación por la reciente petición del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR de otorgar estatus de refugiados a los haitianos en riesgo si bien reconocemos la difícil situación que enfrenta nuestro vecino país de Haití debemos priorizar por encima de todos los intereses la seguridad de nuestra propia nación conceder estatus de refugiados a los ciudadanos haitianos que aspiran a ingresar a nuestro país sin un riguroso proceso de evaluación y sin garantías adecuadas sería un grave error que pondría en riesgo la estabilidad y el bienestar de nuestro país no podemos abrir las puertas de la República Dominicana sin considerar las implicaciones negativas que dichas medidas tendrían sobre nuestra gente y en especial sobre la economía nacional no obstante el pueblo dominicano ha sido solidario en momentos de dificultades para la hermana nación como por ejemplo durante el terremoto de enero del 2010 pues en esa ocasión le brindamos ayuda hospitalaria alimentos restauración de zonas afectadas y remoción de escombros pensando en el futuro de sus jóvenes el pueblo dominicano por vía de nuestro gobierno hizo la donación de una universidad la situación haitiana es un problema que compete a la comunidad internacional y es esta la que debe buscar una solución viable y sostenible al problema nosotros no podemos hacer más esfuerzos y sacrificios del que hemos estado haciendo por décadas en tal sentido la propuesta de la ACNUR ONU es simplemente inaceptable debemos tener el derecho soberano de proteger nuestras fronteras y aplicar nuestras leyes de inmigración de manera justa y coherente insto al presidente de la república a rechazar enérgicamente esta petición de la ONU y a tomar medidas firmes para salvaguardar la seguridad y el bienestar de nuestra nación protejamos nuestra soberanía que Dios bendiga a la república dominicana esta ha sido la opinión del expresidente de la república el doctor Lúñez Fernández que ha sido coherente con su posición incluso hubo una ocasión que fue a la OEA y pronunció una conferencia importante sobre ese aspecto de la soberanía ha sido el planteamiento en el caso del gobierno el presidente ha tenido un discurso a nivel internacional solo que se contrapone con la decisión de sus funcionarios y la negación por ejemplo negamos tener un puente aéreo pero entonces la ONU pública que sí que existe y de verdad que en el traslado de mercancías y el comportamiento con funcionarios y el trasiego no también de personas de autoridades se confirma que el puente aéreo ha estado existiendo en contra de la realidad la república dominicana está atenta porque hay una fuerte presión internacional incluso de la misma comunidad internacional en los propios Estados Unidos que no han tratado de resolver el problema en el marco de la realidad haitiana sino que han querido que se desplace hasta nosotros como evidentemente estamos penetrados arduamente pero el hecho de que se anuncie para mañana aunque el gobierno lo desmienta fue publicado por la agencia internacional de la ONU que en el este sería abierto un centro para refugiados de la comunidad haitiana que de hecho hay un centro llamado Prusia algo así bueno mira aquí que es totalmente ocupado por haitianos y de lo que vienen ya produciéndose decisiones de alcaldías que son propias de gente haitiana precisamente en el periódico proceso muchachos que me la coloquen por favor aquí está la información por encima de la cabeza del gobierno o no abrirá en República Dominicana un centro para haitianos ilegales en momentos en que el país recibe presiones por los cuatro costados de organismos internacionales para que República Dominicana acepte a cientos de miles de refugiados haitianos la Organización Internacional para las Migraciones OIM abrirá un centro para la atención referencia y recursos de migrantes en Punta Cana provincia de Altagracia el centro CARE quedará abierto mañana sábado a las 9 de la mañana durante una ceremonia en Verón Punta Cana a la que han sido invitadas las autoridades organizaciones locales juntas de vecinos líderes comunitarios y medios de comunicación al extender la invitación el jefe de la misión de la OIM en República Dominicana Osué Gastebol Gastebondo Amaya explica que la inauguración de este centro es parte de nuestra labor como organismo de cooperación en el país para la gestión ordenada justa irregular de la migración y la dejo ahí entonces ¿qué pasa? bueno uno escuchó al presidente en ese organismo internacional en esa entrevista que se dio diciendo que no que que no hay posibilidad de que en República Dominicana se ponga un un centro de refugiados bueno y ahí vemos al presidente Leónel Fernández coincidiendo con el presidente de la República de que es inaceptable pero ahora dice proceso que por encima de la cabeza del presidente de la República o nosotros somos pusilámenes somos entreguistas no tenemos soberanía o la ACNUR está violando las leyes dominicanas nuestro territorio violentando nuestras leyes o sencillamente en realidad el gobierno negoció con la ONU para poner ese campo de refugiados porque yo no creo que la ONU se atreva a poner un campo de refugiados sin el consentimiento del Estado dominicano yo creo que ahí hay gato entre macotos yo no sé que tú piensas mira yo te he dicho que nosotros hemos estado asignados con la política gubernamental entre lo que se publica y lo que se hace te he referido que en ocasiones cuando se trata incluso de la participación de la República Dominicana y sus autoridades tenemos cuestionamiento de organismos internacionales porque decimos una cosa y hacemos otra al día de hoy incluso uno de los empresarios más importantes en la crisis haitiana tiene influencia en el gobierno con la capacidad de tener un representante asesor financiero del poder ejecutivo y vinculaciones clave en el Ministerio de Energía y Mina con la posición de decidir sobre temas sobre incluso aspectos de combustibles y ese señor ha sido prohibida su visa en Canadá por alegada vinculación con las bandas criminales que están en Haití de manera que entre ese comportamiento del discurso frente al país y lo verbal y lo real vamos a ver sería bueno tener la reacción de parte del gobierno en lo público porque evidentemente los pasos que se dan uno siente que son de un bajo y descuidado y dañino compromiso con los intereses internacionales que siempre han preferido que seamos nosotros los que nos ocupemos La República Dominicana no puede permitir un campo de refugiados y espero que el gobierno reaccione en torno a eso y tiene que seguir deportando lo único que debe es seguir deportando tomando en consideración los protocolos ¿verdad? para que no haya violación de los derechos humanos pero tiene que seguir deportando miren ¿qué dice? yo quisiera saber lo que piensa Benicito sobre lo que piensa su secretario general el secretario general de la fuerza del pueblo ¿qué dice? José Ricardo Taveras más claro no canta un gallo la ambigüedad estratégica del presidente Luis Abinader respecto al tema haitiano se desnuda cada vez más diciendo una cosa y haciendo otra mientras ayer indicaba que no aceptaría campamentos de refugiados ni pararían las deportaciones hoy nos amanece con que la OIM abrirá un centro para la atención referencia y recursos de migrantes en Punta Cana ONU abrirá mañana un centro para migrantes haitianos pero qué barbaridad entonces yo siempre he dicho que es lo mismo que está diciendo ahí es que el discurso que enalbola el presidente de la república en playas extranjeras y aquí mismo y el espectáculo que hizo la frontera no se compadece con los hechos ni se compadece con las intenciones yo no puedo entender que usted tenga como funcionarios a personas a personalidades que históricamente han sido prohiteanos que fueron organismos internacionales a enfrentar la sentencia 168 guión 13 pero que además cuando usted busca los campos agrícolas están llenos de haitianos la construcción está llena de haitianas las maternidades están llenas de parturentes haitianas ahora ahora también se ha desplazado al chiripero porque antes usted se paraba en una esquina y el que le limpiaba el vidrio limpia vidrio el que le vendía el perrito el maní el dulcito era un dominicano bueno el que vendía coco china piña que fruta era un dominicano ahora son los haitianos entonces ahora hay más haitianos que antes no obstante yo espero que este gobierno deje de ser hipócrita y entreguista y llegue a su trabajo yo espero una reacción en torno a esa declaración de la ONU de que mañana en Higüey va en Punta Cana va a iniciar va a iniciar un centro de refugiados lo que si te puedo expresar es la preocupación del pueblo sencillo y el pueblo dominicano frente a todos estos hechos y me necesito he hecho algo no es lo que publica lo que dice el presidente que ellos dicen que no están con el presidente pero él publica todo lo que dice el presidente mira Edmundo y como nos vamos a una pausa se proyecta y se publica que están siendo trasladados de los privados de libertad de la cárcel de la victoria a otras prisiones el drama humano y las denuncias que se hacen es de que se habla de decenas de muertos de lo que no se han dado a conocer el país no tú me estás hablando de cárcel de la victoria no pero ese es el próximo el próximo tema vamos a la pausa como no 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 no